¡Gracias! 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 ¡Pretos, pretos! ¡Vina, cariño! ¡Que Marta lo haga, lo que sea que está! ¡División Gozo! ¡Pretos, go! ¡Pretos! ¡Pretos, go! ¡Pretos, go! ¡Pretos, go! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡Barcelona neta! ¡No feu la feina bruta! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! ¡Os están engañando! ¡Os están engañando! ¡Que no se es la policía! ¡Esto no es basura! ¡Son cosas de gente! ¡Os están engañando! ¡Os estáis haciendo el trabajo sucio a la policía! ¿No os dais cuenta? ¡Estamos luchando! ¡Esquidone! ¡Esquidone! ¡Si sumas de violencia! ¡Os están engañando! ¡Os están engañando! ¡No a la violencia! ¡Os estáis haciendo el trabajo sucio a la policía! ¡No a las violencia! ¡Esquidone! ¡Os estáis! ¡No a la violencia! ¡Os estáis! ¡Esquidone! ¡Os estáis! ¡Esquidone! ¡El pueblo ha vencido! ¡El pueblo ha vencido! ¡El pueblo ha vencido! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Namás se ha matido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!